buenos días donde es de día buenas tardes donde es tarde y las buenas noches donde sea de noche por aquí madrina 8 hoy con un nuevo vídeo y en esta ocasión para el signo de aries ok vamos a ver todos mis niños aries qué es lo que está pasando por allá por sus casitas y qué puede suceder en un futuro quiero saludar a tres personas muy importante en mi vida un saludo para sandy alcántara bendiciones para ti un saludo para raquel raquel mi niña bendiciones para ti y un saludo para joan bendiciones a los tres los quiero mucho gracias por seguirme gracias por todos los comentarios y vamos a ver qué está pasando y qué hay de nuevo pues para para esta semana lo que recuerden que mis taroses son semanales a veces recuerden que son tiradas generalizadas hay personas que les va a ir hay otros que no les va a ir pero tienen que tener y tienen que ser como esponjas absorban lo que realmente pues sea para ustedes ok aries bueno dice aries que tienes varias cosas en mente ok dice que hay alguna proposición pero que hay varias alternativas yo digo que necesitas elegir en algo necesitas hacer una elección dice que hay muchos sueños pero que están en el aire dice que tú necesitas salir de una confusión porque tú tienes muchas ilusiones en un amor has puesto tus ilusiones tus sueños en una persona pero sin embargo tú no tienes las cosas nada claras dice que estas van a ser falsas ilusiones dice que hay mucha indecisión y que necesitas avanzar un poco decidete ok decidete a ver qué quieres hacer con tu vida dice que hay algo pixis no pixis no perdón aries hay algo aries que tú quieres recuperar que has perdido algo que era tuyo y lo quieres recuperar ok dice que es hora de que lo hagas aries dice que tú eres una persona que necesitas ser un poco más realista porque tú eres una persona que te la pasas fantaseando hay mucha fantasía en tu cabeza entonces necesitamos que te pongas para las cosas como se dice tienes que ponerte para las cosas porque es necesario que dejes de fantasear tanto y que veas las cosas como realmente son bueno dice la carta que sigue esta carta habla que tú eres una persona tú eres alguien de luz propia dice que tú tienes capacidad para aclarar las cosas y también tienes mucha facilidad para dañar a las personas cuando hablas cuando abres tu boca es capaz tus palabras pueden ser muy hiriente si definitivamente tú eres una persona que desprende una luz y una persona honesta tú puedes ser una persona muy sabia y muy independiente una persona que le gusta prepararse para el futuro dice que hay alguien que se va a comunicar contigo alguien que hace tiempo tú estás esperando que lo haga dice que esto va a pasar rápido dice también que tienes que tener mucho cuidado con una mujer que es muy fría una mujer que es con cortante ok una mujer que yo describiría como es una persona que tiene el corazón bien duro así que mucho cuidado con esta persona dice también que esta persona es muy justa a sus principios es una persona muy directa una persona que te va a decir lo que piensa en el momento que es no se va a rodeos ni se va a esperar dice que esta persona ha hecho de tu vida un infierno un tormento dice que esta persona no te deja vivir esta persona no te deja respirar no sé quién será tú sí sabes aries ponte a pensar y mira a ver quién es esta persona que te está haciendo este daño o sea que tiene estas características dice que tú eres una persona muy generosa dice que o también esta carta habla de la generosidad cuando hablamos de generosidad hablamos de que alguien te puede pues obsequiar algo o que alguien que te debe algo pues te lo va a venir a pagar esta carta habla de armonía de prosperidad ok de una persona que es generosa una persona que comparte con los demás puede ser tú o puede ser alguien que está contigo dice que estás construyendo ahora mismo un buen destino dice que vas a tener buenas relaciones en un futuro dice que vas a tener un hogar con tranquilidad dice que va a venir una persona muy capacitada a tu vida una persona que es exitosa en los negocios vamos a ver que sigue para aries dice que ahorita mismo aries te encuentras un poco entusiasmado dice que tienes unas ideas nuevas ok dice que es posible que tengas conversaciones con alguien una conversación importante dice que va a llegar a tu vida una persona que es muy práctica una persona que también tiene muchas ideas como tú pero que esta persona tiene un poco tiene poca experiencia pero es una persona muy apasionada muy apasionada en su trabajo así tanto en el trabajo como así tanto en el amor ok dice que es necesario aries que te tomes un tiempo para descansar dice que tienes que esperar a que las aguas alcancen su nivel ok que la tormenta pase y que las cosas se pongan tranquila dice que ahorita mismo ha habido algún tipo de situación donde las cosas están revueltas en la casa o en el trabajo dice también que hay algunos aries que van a tener una pérdida una pérdida y que esto pues va a ser que les duela muchísimo dice que tienes aries que ordenar un poco tus pensamientos porque andas demasiado deslocado o deslocada tienes que poner tus pensamientos en orden hay que poner los pensamientos en orden y para poder tomar unas decisiones que vas a tener que tomar aclara un poco tu mente dice que en ocasiones tú te encuentras contra la espada y la pared contra algo que quieres mucho y algo que no quieres abandonar dice que estás entre la espada y la pared para tomar una decisión que tú necesitas tomar definitivamente dice que tú quieres en ocasiones estar solo, estar sola dice que necesitas poder ver más los problemas desde afuera no desde adentro ok ponte afuera y mira para adentro a ver qué es lo que está pasando y de qué manera tú puedes sobrellevar esta situación que estás viviendo hoy ok dice también que para el signo de Aries hay desconfianza dice que hay una persona que está luchando mucho dice que hay muchas discusiones hay muchos conflictos dice que en ocasiones ya estás cansado estás cansada de esta discutidera que ya te sientas derrotado o derrotada ya tú no quieres seguir con esta situación ok dice que tienes muchas preocupaciones en tu cabecita hay muchas cosas que te preocupan Aries dice que hay una de cosas que te preocupan y que estás buscando venganza dice que dice que hay una persona que está preocupada por ti dice que hay una persona que se fue de tu vida que esta persona nunca ha dejado de pensar en ti dice que esta persona tiene muy claro que la relación se acabó hace tiempo pero dice que esta persona de algún momento esta persona no deja de pensar en ti esta persona no sé por qué habrá sido las circunstancias de la separación pero dice que esta persona en un momento determinado que se separaron esta persona te odió mucho esta persona tenía mucho rencor hacia ti pero dice que en estos momentos esta persona pues ya eso pasó esa persona te quiere esa persona te extraña a pesar de que sabe pues que la relación está rota y que no creo que tenga posibilidades de arreglarse dice que vas a conocer a una persona generosa o tú eres una persona muy generosa que le gusta ayudar a los demás dice también que hay una persona que es muy confiada dice que tienes que tener un poco más de fe confía un poco en lo que no ves ok dice que tienes que empezar a ayudar un poco a los pobres si no lo haces hazlo dice que Dios tiene un propósito para ti y para tu vida dice que tú eres una persona que siempre estás para tu familia pero que cuando caigas en desgracia vas a ver quién es tu familia ok Aries escucha esto que te estoy diciendo hoy tú siempre has estado para tu familia pero cuando que haga falta que estén para ti no va a haber nadie dice que hay una esperanza que llegue una esperanza a tu vida dice que vas a empezar a crecerte como persona dice que es posible que tengas un triunfo en lo que a finanzas se respecta lo que tiene que ver con dinero dice que algo se termina esta carta habla de un principio y un final dice que hay algo que te va a dar mucha felicidad es posible que hagas un viajecito o que te comuniques con alguna familia que hace mucho tiempo que tú no ves ok esta carta habla de reencuentros familiares y de alegría sentimental por esta situación dice que hay una mujer que es muy apasionada en tu vida dice que hay una mujer que tiene mucho amor para dar o quizás eres tú mismo Aries pero dice que esta persona tiene mucho amor también para su familia hay mucho amor para su trabajo es una persona muy inteligente una persona talentosa una persona sabia dice que con esta persona si quieres hacer algún tipo de asociación dice que las cosas van a crecer y van a tener va a haber prosperidad dice que tú eres una persona que te es muy fácil dirigir a un colectivo de gente ok tú eres una persona que tienes el liderazgo por excelencia eso va en tu sangre dice que hay una mujer que siempre te apoya ok o también puede ser que tú seas una mujer Aries que siempre estés apoyando a tu pareja en todo ok y que te gusta echar para adelante y que te gusta sacar las cosas adelante eso también puede ser déjenme saber en los comentarios si se escucha bien ok dice que esta carta habla del pasado de un pasado pero de un pasado que no fue bueno un pasado que en un momento determinado cosas que tú hiciste ahorita en el presente te están pesando dice que si tú no dejas ir estas cosas que tanto te pesan del pasado estos errores que tú cometiste en un momento determinado y que y que no los vuelvas a cometer ok dice que tienes que avanzar tienes que salir adelante dice que hay un éxito para ti pero necesitas soltar esta carga del pasado ok dice que en ocasiones tú te sientes presa del trabajo también puede ser que te sientas presa de tus familiares dice que hay muchas cosas encima de ti dice que en ocasiones estás muy abrumada muy cansada que no puedes más y que nadie lo ve que todo el mundo está fastidiándote dice que tú tienes demasiado compromiso con las cosas ok y que eso todo el mundo lo sabe y como todo el mundo lo sabe pues todo el mundo se recuesta a ti Aries entonces es hora de dejar estas cargas al aire cada quien que haga lo que le corresponde ok para que tengas un poquito más de paz un poquito más de tranquilidad mis amores recuerden todos que para consultas privadas del tarot van a hacer cita con Madrina Daisy y es al WhatsApp tienen que bajar la aplicación del WhatsApp signo de más 1-956-202-5993 ese es el número mensajeen por favor no llamen manden texto porque esta servidora es la que siempre les contesta y yo pues ahorro más el tiempo cuando estoy mandando mensajes porque puedo responderle a varias personas pero las llamadas me agarran muchísimo tiempo y pues casi no tengo tiempo con tanto trabajo que tenemos ok dice por favor suscríbanse activen la campanita para que le lleguen las notificaciones de todos los en vivos y dejen su like si les gusta el video y por favor comentenme en los comentarios si lo que les estoy diciendo les está pasando si ya les pasó ok vamos a interactuar dice que llegan cambios ok llegan cambios que hay algunos personajes bajo el signo de de Aries que quieren comenzar de nuevo dice que quieren comenzar una nueva vida y dejar el pasado bueno gracias a Dios porque la carta te lo está diciendo la anterior que sueltes el pasado tienes que dar ese paso que te va a llevar hacia el futuro hacia la felicidad hacia la tranquilidad que tú necesitas dice que tú tienes mucho miedo al cambio tú eres una persona que por ende no te gusta mudarte a ti tú eres una persona que te gusta estar siempre en un lugar donde tú sientes que todo está bien ok así que tienes que manejar esa situación de alguna manera tú vas a tener tú vas a tener tú vas a tener que dar este paso para poder salir adelante de todas estas situaciones y que venga este cambio el miedo el miedo tuyo es que tú no sabes si este cambio que tienes que dar te va a salir bien o te va a salir mal esa es tu preocupación la preocupación más grande que tienes ahora mismo es eso pero yo te estoy diciendo tienes que ir en otra dirección la dirección en que estás ahorita no es la correcta necesitas hacer ese cambio para tu vida dice que viene un conflicto ok hay un conflicto por ahí que tienes que manejar con mucho cuidado dice que es posible que tengas un desacuerdo con alguien o que alguien esté compitiendo contigo por algo dice que puede haber una pelea que se produzca en el trabajo en el lugar donde trabajas dice que hay hay un problema en tu trabajo que ahorita mismo no sabes cómo solucionarlo dice que necesitas hablar con las demás personas para que se unan para poder superar todos estos obstáculos y dejar la pelea es necesario la paz y la tranquilidad para que todo marche bien dice que se aproxima una gran discusión una pelea hay que tener mucho cuidado porque van a tener una pelea y bien fuerte todos mis aries viene pelea en el camino eso me preocupa dice que hay una persona aries que no te deja tranquila dice que hay un hombre que es muy persistente o una mujer ok esto habla de una persona que es muy persistente de tu pasado una persona que quiere totalmente estar en tu vida ahora dice que también alguien es una persona que puede estar queriendo hacer un negocio contigo y que esta persona está totalmente ahí insistiendo 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 dice que esta persona es muy sabia ok para los negocios dice que esta persona puedes hacer el negocio con ella o con él esta persona va a traer éxito a tu vida ten mucho cuidado con estas personas que hablan mucho y al final tienen muy poco que ofrecer estas personas que son bastante parlanchinas yo diría son personas que se la pasan hablando todo el tiempo yo puedo yo tengo yo hago yo me como yo esto yo lo otro esas personas agárralo un poco de desconfianza ok porque nunca traen nada bueno si yo pienso que te puedes acercar a una persona que está ofreciendo más que lo que realmente tiene dice también que hay una persona que va a llegar a tu vida aries que esta persona o eres tú que no tiene ninguna intenciones de tener ninguna relación seria por el momento ok dice que esta persona está con contigo con otra con otro dice que esta persona dependiendo de la pareja pues esta persona es un es picaflor esta persona a todo el mundo le meten le meten el mismo cuento ok hay que estar muy consciente con esta personita que va a llegar a tu vida es una persona que realmente está de aquí para allá y de allá para acá dice que vieron un éxito a tu vida que lo vas a disfrutar ok dice también que puede venir alguien hacia ti dice también que puede llegar un nuevo trabajo y que hay algunas personas bajo sino de aries que se van a mudar pronto ok dice que puede haber un viaje un viaje de placer que tenga progreso un viaje que vas a disfrutar mucho o también hay algunas personas que se van a mudar ok aunque no te guste mucho aquí está la mudanza dice que está dice esta mudanza puede ser obligatoria quizás se te venció ya el plazo donde estás viviendo o algo pasó te tienes que ir dice que vas a tener que mudarte pero por obligación dice que tendrás que tomar esta decisión y pronto dice dice que viene un adiós al pasado y viene un nuevo comienzo dice que te vas a distanciar un poco de los problemas cuando te mudes dice que va a haber un desapego de algo o de alguien y de esta manera tú vas a poder comprender mejor la situación que tienes ahorita mismo que bueno a veces los cambios no son tan malos señores a veces los cambios traen lo que uno realmente necesita dice que las cosas en tu vida están pasando rápido que las cosas en tu vida Aries están en un constante movimiento dice que tu futuro es brillante dice que hay unos planes que se van a hacer realidad pero tienes que dar este paso como te dije ahorita dice que tú piensas mucho en alguien o esta persona piensa mucho en ti es una nueva relación ahora estos Aries que están en una nueva relación dice que tú estás pensando mucho en esta persona o que esta persona está pensando mucho en ti que bonito dice que tú eres una persona Aries que estás ahorita mismo estás centrado en lo tuyo en lo que tú quieres hacer eso es importante concentrarse en lo que uno quiere para poder lograr las cosas dice que tienes que tener un poco de cuidado dice que estás siendo tentado por algo o por alguien dice que hay una guerra interna que está caminando para arriba de ti dice que sigues con la decisión porque tanta indecisión Aries tiene una indecisión por todo estás entre dos amores dice esta carta dice que puedes perder tu matrimonio ok así que ten cuidado lo que estás haciendo dice que tú no sientes que no te puedes sacar a esa persona de tu cabeza a la otra persona dice que esta persona es para ti como una adicción una persona que no eres capaz de perder a esta persona dice que todo dice que puedes perderlo todo y lo puedes lamentar ten mucho cuidado ok dice que puedes perder tu relación por esta por esta otra persona que es una tentación en tu vida y esto te va a causar una guerra interna en tu propia casa bueno Aries dice que hay algunos Aries que quieren que su pasado regrese dice que se sienten demasiado atado a los recuerdos a los momentos bonitos ok estás muy atado a esta pareja tuya que se fue por algún motivo dice que va a haber felicidad dice que hay recuerdos de un viejo amigo también puede ser de la infancia también puede ser recuerdos de un viejo amor como les había dicho algo del pasado vuelve a ti abandona todos los pensamientos tristes que tengas en tu cabeza todas las cosas que te den vuelta que no te estén dejando ser feliz Aries por favor saca todo eso de tu vida ok anhela de nuevo ser feliz anhela la dulzura anhela las cosas lindas que realmente la vida tiene para ti y que la vida te puede proponer en un momento determinado ok vamos a cambiar del tarot dice padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre vengan nosotros tu reino hagas el señor tu voluntad y se hace la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día danos hoy perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en la tentación más libre en el señor de todo mal amén jesús dime gitana bella bendición mi padre bendición a toda esa comisión de negros espiritistas papá mi madre mi bruja mamá aquí está su hija pidiéndole licencia para que usted me muestre un poco más para el signo de aries que hay para aries dice aries que viene un hombre viene un hombre un hombre que quizás maneja que ese sea su trabajo este hombre tiene dinero pero este hombre es creído este hombre se viste muy bien y huele muy rico este hombre a lo mejor te puede traer cosas buenas pero este hombre te va a dar cosas materiales pero es una persona que es muy creída una persona que no te va a tratar bien ok dice que va a haber el nacimiento de un bebé dice que va a haber un festejo dice que hay una persona que está muy triste y desolada una persona que llora mucho una persona que piensa en alguien que se fue una persona que se sienta en la ventana a lo mejor o en el portal no sé a mirar a lo lejos a ver si esta persona de casualidad se aparece dice que tienes una enemiga dice que hay una mujer de pelo trigueño que más o menos le lleva por la mitad de los hombros dice que esta mujer es de consistencia delgada de ojos grandes esta persona es la mata de la envidia ok esta persona es malísima 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 dice que hay una persona en tu vida que es muy trabajador un hombre muy trabajador ten cuidado porque te pueden estar vigilando para robarte ten mucho cuidado porque ahí dice que la persona se descuida y en un momento determinado les roban lo que con mucho esfuerzo ha conseguido también yo veo la unión matrimonial de algunos niños míos el signo de Aries algunas niñas o algunos niños se van a estar uniendo en matrimonio dice que hay una persona que tiene mucho amor para darte dice que vas a conocer un hombre mayor de 45 años este hombre le gusta mucho el color azul es posible que cuando lo conozcas tenga una camisa o un pullover azul esta persona tiene mucho amor para darte es una persona muy comprensiva una persona realmente cariñosa y amable dice que tú tienes que rezar mucho si sabes rezar reza dice que eso te aliviana tu alma dice que le pidas un deseo a la luna dice la luna te va a conceder un deseo espera que sea luna creciente la famosa luna de platanito sale en la noche siéntate en un parque y habla con la luna pídele un deseo y si en ese momento se cae una estrella la luna te está respondiendo que te va a conceder ese deseo pídelo de acocan de corazón y estoy segura que la luna te va a te va a responder dice que te sientes un poco enérgico que en ocasiones estás camina de un lado para otro que estás un poco activo que no sabes qué hacer estás un poco preocupado ok dice que viene embarazo hay algunas nenas que van a quedar embarazadas ok felicidades para todas las que están buscando ese embarazo para las que no lo están buscando por favor cuídense para no tener pues que hacer cosas que no nos pesen en la vida después dice que viene un triunfo para ti de dinero dice que algún dinero va a llegar a ti o vas a salir victoriosa o victorioso en una demanda o alguien te va a traer un dinero alguien te va a regalar un dinero no sé o vas a cambiar de trabajo y va a mejorar tu situación económica porque hay un dinero que viene sin embargo hay que tener mucho cuidado porque esta carta que viene ahora muestra que te están haciendo brujería ok esta carta muestra que alguien te está trabajando para que no duermas en la noche para que te duelan los huesos para que te sientas cansado o cansada para que las cosas te salgan mal y te estés peleando con todo el mundo por gusto dice que esta persona te trabaja con un brujo o con una bruja en el cementerio en la noche dice también que hay algunas personas aries que van a darse cuenta de una infidelidad que están viviendo en su matrimonio dice que vas a agarrar a tu pareja con alguien ok dice que los vas a ver con tus propios ojos aries oh my god dice que por lo contrario pues los niños en casa están felices ahorita mismo no hay mucho dinero la condición económica no está muy bien pero sin embargo hay armonía hay alegría y tranquilidad pero la situación económica se ha desbalanceado un poco dice que estaban bien pero que ahorita no están tan bien ok dice que hay algunas nenas que han quedado embarazadas pero esto es fruto de la manzana de la discordia cuando esto pasa es algunas nenas que salieron y han quedado embarazadas pero no están embarazadas de su pareja ok así que por favor déjenmelo en los comentarios yo quiero saber si mi boca es bendita y lo que me están diciendo mis espíritus pues es realidad ok yo más todos los días del mundo dice esta carta que algo bueno va a venir para ti que las cosas van a cambiar ok y que viene la prosperidad viene la tranquilidad vamos a tener mucho cuidado con un hombre un hombre mayor de 35 años un hombre de cuerpo fuerte de corpulencia dice que este hombre te tiene un odio que no te puede ver dice que esta persona es capaz de sacarse un ojo para verte ciego ok vamos a tener mucho cuidado también dice que hay un niño en la casa que se va a enfermar que vamos a estar pasando noches de desvelo porque el niño va a agarrar o la niña va a agarrar mucha calentura ok vamos a leer la oración de San Luis Beltrán con tres bajaditos de albahaca y vamos a quitarle más de ojo a esta criatura que se va a enfermar en la casa ok dice que hay mujeres de Aries que están muy enamoradas y que tienen mucho amor para darle a esta persona dice que hay otras que se van a tener que ir pues con lo que traen puesto dice que relación se rompe y que la persona tiene que irse inesperadamente o la persona está tratando de huir de una relación que tiene en estos momentos y la persona se va con lo que tiene encima simplemente no le dan nada ok dice que hay un hombre en tu vida que es muy avaro miserable una persona que tiene dinero pero que no da nada que te hace sufrir que te hace batallar que para darte el dinero todo es una desgracia y una situación dice también que todo lo que tú siembres hoy mañana lo vas a cosechar y los frutos pues van a ser muy buenos gracias a Dios pues vas a tener una una cosecha muy próspera dice aquí que puedes dar un viaje o que alguien va a venir a visitarte o tú vas a ir a visitar a alguien o te puedes enterar recientemente de que estás embarazada o están embarazados también ve una unión una reunificación familiar dice que quizás hay algunos padres que están fuera de la casa por trabajo por lo que sea dice que van a llegar de imprevisto van a sorprender y que va a haber paz armonía y tranquilidad ok dice que hay una persona que está pagando muchísimo dinero para hacerte brujería una mujer dice que hay una mujer dice que está yendo mucho a hacer brujería y con dinero una persona que tiene dinero tienes que cuidarte mucho hay otra persona también otra mujer que es muy mala una persona que es muy mala una persona que es envidiosa una persona que es posible que trabaje con papeles o con libros ok dice que en ocasiones tú te sientes desamparada pero que cuando tú sientas que todo está mal ahí va a llegar el rayito de luz y va a llegar eso que tú necesitas del más allá dice que hay una persona que tiene muchos deseos de pelear contigo muchos deseos de discutir contigo hay una persona que quiere preguntarte algo que tú has hecho que a la persona no le gustó o que no se aclaró dice que esta persona está velándote para llamarte y decirte cuatro cosas ok dice que hay algunos bajo el signo de Aries que están un poco fantasiosos que están con mucha ilusión y eso es bueno de vez en cuando hay que despejar dice que va a haber fiestas y definitivamente va a haber un festejo va a haber una unión familiar va a haber algo bonito dice que hay una persona que está probando mucha fuerza en tu relación o en tu casa dice que hay Aries que están teniendo problemas con los hijos hijos que están creciendo hijos que se creen hombres y mujeres hijos que están cometiendo errores y están probando fuerza con los padres también puede ser que la pareja esté probando fuerza contigo para saber no yo mando tú manda y ustedes saben cómo es la situación dice que hay probadera de fuerza en la casa dice que tú eres una persona que ha pasado mucho trabajo o que en este momento estás pasando mucho trabajo dice que te has esforzado y te has sacrificado muchísimo pero sin embargo tienes que seguir un poquito más dice que el camino ya se ve el final pero tienes que seguir ok falta poco continúa dice que hay alguien que se va de la relación o alguien ya se fue dice que esta persona se va esta persona se va porque se siente traicionado o se siente traicionada esta persona se va por una traición que le hicieron por la espalda oh my god qué cosa más bonita miren aquí está la traición mis amores esta es la traición y mira lo que viene atrás aquí se queda la persona llorando la persona pues la persona está lamentándose por esta pérdida así que por favor si no queremos perder a alguien de forma definitiva no hagan no cesen a las tentaciones ok no hay necesidad de ser infiel a la pareja que pues que nos ama que nos quiere que nos cuida que nos protege no hay necesidad de ser infieles cuando no te gusta una persona termina por las buenas con una comunicación ok no seas infiel porque tú no sabes de qué manera puede responder tu pareja ok esto puede acarrear a una desgracia ok y eso es lo que no queremos que suceda por lo menos yo no quiero que le suceda ni a ustedes ni a nadie dice que viene alguien con una luz dice que pongas un girasol un girasol en la puerta de tu casa y que se lo dediques a ese indio que tú tienes que ese indio ni te vende ni te presta ni te regala pero yo le voy también a que le pongan ese girasol a todas las personas que tengan un espíritu árabe vamos a ponerle un girasol a este árabe que este árabe va a girar así como gira el girasol que gire todo lo bueno y que se vaya todo lo malo que gire el iré el desenvolvimiento la buena salud que se vaya el desamor que se vaya la traición que se vaya todo lo malo con ese girasol de frente para la puerta que todo el que llega a tu casa y toque cuando tú abras la puerta lo primero que vean sea el girasol dice que esto esta obra te va a traer un equilibrio a tu vida ok dice que todo lo que está desequilibrado se va a arreglar de un momento a otro dice que hay una persona en tu vida que le gusta compartir o una persona que te está ayudando económicamente dice que cuidado que hay una traición definitivamente bajo el signo de aries van a haber traiciones traiciones amorosas en la relación o dice que si tienes un negocio con tres personas que hay tres personas incluidas dice pues que vas a tener una traición mis amores así que vamos a tener mucho cuidado con quien hacemos los negocios porque la traición está flor de piel puede ser traición de pareja pero también puede ser una traición de una asociación de tres personas mucho cuidado con lo que firmas mucho cuidadito con lo que estás haciendo o con lo que quieres hacer vamos a tener los ojos bien firmes y puestos donde realmente tienen que estar bueno mis amores yo creo que hasta aquí la tirada del día de hoy recuerden que para consultas privadas van a hacer cita por el whatsapp signo de más 1-956-202-5993 que la bendición de Olofi me los acompañe recuerden por favor suscríbanse los que no lo han hecho primero verifiquen que no estén suscritos porque a veces quieren ayudar y quieren suscribirse no se dan cuenta y lo que hacen es de suscribirse después me escriben al privado ay madrina que no encuentro los videos porque por equivocación pues se han desuscrito no me hagan caso todos los que primero chequen si no están suscritos entonces se suscriben bueno mis amores hasta otro video no me hagan caso no me hagan caso no me hagan caso